Tenemos nueva mini caja y además Konami nos bombardea con un montón de noticias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver lo que son las nuevas cartas que se aproximan, todo lo que es la nueva mini caja y además una nueva carta. En el próximo video vamos a ver lo que es el Se Avecina Cambios, ya que miren cosas muy interesantes. Pero bueno, empecemos entonces por el conjunto de Spellbook of Knowledge, igual que la guía de turista, nos va a incluir 15 sobres del último pack y este va a empezar a salir desde el día 26. Supongo yo que va a ser a la misma hora en la que sale la caja, ya que la caja también incluye un poco de soporte para los mismos Spellbooks. Y bueno, esta carta también va a estar limitada a 1, exactamente lo mismo que la guía de turista. Va, también supondré que va a valer exactamente lo mismo que la guía, así que creo que son 850 gemas, muy bien, muy barato. 15 sobres te cuestan 750, así que prácticamente nada más son 100 gemas por la carta UR. Vale, y ahora sí nos vamos a lo que es la caja. Sale el día 26, justamente como habíamos predicho en los directos. Lo raro es cómo sucedió todas las cosas. Pero bueno, al final voy a poner todas mis teorías de qué fue lo que pasó con esta caja para que ahorita nos concentremos únicamente en las cartas. Lo genial es que no necesitamos ir a la página de Konami, ya que aquí mismo aparece todo. Tuvieron que hacer esto debido a que la página de Konami en estos momentos está caída. Entonces espero que a partir de ahora lo hagan así. La verdad es que me parece genial que ya nos muestren todas las cartas y que le podamos picar y listo, podamos ver las cartas en sí. Entonces ustedes también pueden ver las cartas dentro del juego ya. Ah, miren, ya nos indican también la hora. Es a las 7 pm, justamente como el año pasado salió la caja. Entonces, primero nos vamos al UR, Monstro Insignia de la Caja. Una carta que esperábamos que saliera, una de dos cartas que esperábamos que saliera para que la habilidad de Kaito tuviera otro monstruo que sacar. Monstro de 4000 de ataque, necesitas 3 monstruos de nivel 8. Con la habilidad, solamente vas a necesitar a un solo Galaxy Eyes en el campo y ya vas a poder sacar a este güey. Lo que hace es, bueno, primero también puedes invocar esta carta usando un monstruo Exit Ojos Galácticos u Galaxy Eyes y controles como material Exit, excepto dragón fotónico de armadura completa de Ojos Galácticos. Los materiales de ese monstruo también se convierten en sus materiales. Una vez por turno, puedes seleccionar hasta dos cartas de equipo equipadas a esta carta. Acóplalas a esta carta como materiales Exit. Una vez por turno, puedes acoplar una carta de esta y después seleccionar una carta boca arriba en el campo, destruyela. Muy buen efecto destructivo. 4000 de ataque. Y como dijimos, ya va a ser mucho más fácil de sacar. También hay una SR Galaxia, pero primero vamos a ver todas las URs. Va primero el Super Cañón de Rieles Acorazados, Juggernaut Liev. Necesitas tres monstruos de nivel 11, muy difícil de sacar, pero también puedes invocar por Exit esta carta usando como material un monstruo Exit Máquina de rango 10. Así que el deck de Ana, el deck de los trenes, ya van a poder sacar un monstruo muy bueno con este. Y lo que hace esta cosa es, una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta. Esta gana 200 de ataque y defensa. Y además, solo puedes declarar un ataque con esta carta por el resto del turno. Así que sí, va a tener 6000 de ataque, pero nada más él puede atacar. Pero también, durante cada Battle Phase, esta carta puede hacer tantos ataques a monstruos como la cantidad de materiales que tenga más uno. Eso quiere decir, aunque no tenga materiales, puede atacar por lo menos una vez. Y si lo evolucionas, el monstruo de Ana tendría dos. Luego pones este encima, serían tres materiales. Quitas uno y tienes dos materiales más un ataque, tres ataques justamente. Entonces con eso puedes limpiar campo fácilmente e incluso ganar duelo si es que tiene monstruos en modo ataque. Y aunque tenga nada más un monstruo en modo ataque, también puedes ganar porque activas el efecto del cañón de Ana, le haces 1000. Luego convocas a este güey encima y con que nada más ataques una sola vez con 6000, creo que ya es suficiente. Vale. Y luego la otra carta, UR, también viene por aquí. Aquí están todas las cartas. UR, número XX. Infinidad Utópica Oscura. Ahora, aquí muchos se preguntarán, es utópico, entonces lo puedo sacar con el deck de Utopía. Y sí, solamente con que tenga la palabra Número antes ya lo puedes sacar. Así que todas las cartas que digan Número en esta caja pueden ser invocadas con el deck de Utopía. Y lo genial de ese deck es que puede invocar cualquier rango prácticamente. Va, ¿qué hace esta carta? Necesita dos o más monstruos de nivel 10. Cuando un monstruo es destruido en batalla y mandado al cementerio, puedes descoplar un material de esta carta y después seleccionar ese monstruo, invócalo de modo especial a tu campo en posición de defensa. Básicamente es como si fuera un guardián goyo. No sirve de mucho la verdad, pero si te enfrentas a algo que sí use su cementerio, como por ejemplo Shiranuis que quiere los monstruos en cementerio para poder hacer zingres y todo eso, te los puedes destruir sin problemas ya que se los vas a robar y ya no los vas a poder usar. O también un Blue Eyes que luego regresa a la mano sus cartas. Igual, muy bueno. Entonces es situacional más bien este efecto. Y el otro efecto es que puedes seleccionar otro monstruo boca arriba invocado a modo especial que controles, los que revives precisamente, y ganar puntos de vida igual a su ataque original. Uf, pero puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces sí, es más situacional esta cosa. Depende de a qué te enfrentes. Ahora sí nos pasamos a las SRs, Dragón de la Hoja Cifrada de Ojos Galácticos. Necesitas tres monstruos de nivel 9, pero también puedes invocar por Exit esta carta usando un monstruo Exit Ojos Galácticos de rango 8 que controles como material. Eso quiere decir, con la habilidad puedes convocar al Exit rango 8, que tiene 4500, o el nuevo OR, y lo voy a invocar a este, ya que la habilidad nada más te permite invocar monstruos de 4000 o más. Y esta carta no puede ser usada como material para una invocación Exit. Una vez por turno puedes descoplar un material de esta carta, y después seleccionar una carta en el campo, destruyela. Tiene el mismo efecto que la armadura, vale. Si esta carta invocada por Exit que controlas es destruida en batalla con un monstruo atacante del adversario, o destruida por el efecto de una carta del adversario y mandada al cementerio, puedes seleccionar un dragón cifrado de ojos galácticos en tu cementerio, invócalo de un modo especial. Ok, no está mal. Sí, puedes hacer un buen combo. Tienes el Galaxy Eyes, convocas al de la armadura, destruyes una carta, luego lo de evolución hacen este wey, destruyes otra carta, obviamente estás bajando de ataque, pero bueno, ya por lo menos destruiste dos cartitas. Lo mejor de todo es que ambos nada más es una carta en el campo, puede ser boca arriba, boca abajo, no hay problema, déjame checar si efectivamente... Ah no, este wey sí es boca arriba, pero bueno, lo bueno es que es el primero que invocas, entonces primero lo invocas, destruyes carta boca arriba, y luego ya ahora sí empiezas a destruir cartas boca abajo con el otro. Entonces sí, es más poderoso este wey. Va, va. Nos pasamos al número 33, una carta crono malo, Machu Mecha, el Machu Picchu. Ojo, es genérico, necesitas dos monstruos de nivel 5. Y lo que hace es que una vez por turno, puedes desacoplar una carta, y luego seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario, inflige daño a tu adversario, igual a la mitad de la diferencia entre su ataque original y su ataque actual. Y si lo haces, esta carta gana una cantidad de ataque igual al daño infligido. Ya está partido a la mitad del daño que hace, pero está muy bien, porque muchos de los crono malos lo que hacen es bajar ataque de los oposiciones, vale, muy bien, y también puede ser situacional cuando te enfrentas, por ejemplo, a Utopía, que se aumentan un montón de ataque debido a las cartas de equipo. Entonces puedes sacar a este wey, activar efecto, boom, le haces un montón de daño, y este wey se bufea. Va, luego tenemos un muy buen monstruo, número 11, ojo grande. Necesitas dos monstruos de nivel 7. Ojo es número, así que también el deck de Utopía lo puedes sacar. Una vez por turno, puedes desacoplar de esta carta un material exit, y después seleccionar un monstruo que controle tu adversario. Toma el control de ese monstruo. Esta carta no puede atacar en turno en que activas este efecto. Y no dice hasta el final del turno, así que te lo robas simplemente, te lo quejas tú. Eso es lo más impresionante. Pero bueno, lo puedes usar también para cualquier invocación tuya. Igual, esta carta también la puedes sacar el deck de Ojos Anómalos, que está actualmente dentro del meta. Aunque no te gusten ninguna de las otras cartas que acabas de ver, esta carta es una carta que sí o sí muchos decks van a querer. Creo que solamente esta carta va a vender la caja. Bueno, por supuesto cualquier deck lo puedas sacar, ¿verdad? Por cierto, también pronto les voy a sacar el video de Ojos Anómalos. Ya lo estamos grabando, nada más que creo que lo vamos a regrabar ya que salga esta cartita. Va. Luego tenemos a Beatriz, la Dama Eterna. Necesitas dos monstruos de nivel 6. También puedes invocar por exit esta carta, mandando al cementerio un monstruo abismo ardiente, Born in Abyss, en tu mano, y después usando un monstruo Dante, que controles como el material exit. Los materiales se pasan a esta carta. Si es invocado de esta forma, ese turno no puedes activar el siguiente efecto. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar un material de esta carta, mandar al cementerio una carta en tu deck. Ojo, es el turno de cualquier jugadora, así que podrías mandar un farfa en el turno al oponente, y con eso desterrarle a un monstruo. Así impedir que pueda activar efectos o algo así. Si esta carta en tu posición es destruida por una carta de tu adversario, en batalla por efecto, y mandar al cementerio, puedes invocar de modo especial desde tu extra deck, un monstruo abismo ardiente, ignorando sus condiciones de invocación. Muy bien, puedes invocar a el mismo Dante. Muy, muy buena carta para los abismos ardientes, pero sí, prácticamente nada más es para ellos. Luego tenemos el Mago de la Galaxia, que ya lo habíamos visto en filtraciones pasadas, hace una semana. Se puede aumentar en 4 su nivel, haciendo un nivel 8, y así ya puedes hacer tus 6, 8, 8. También puedes buscar una carta, pero tendrías que sacrificar esta cosa. Luego tenemos Espíritu de Relojería. Nivel 8, Oscuridad, Máquina. No puedes ser invocado a modo normal ni colocado, debes ser primero invocado a modo especial desde tu mano, teniendo solo monstruos de tipo máquina en tu cementerio, mínimo 1. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba y control de tu adversario. Su ataque se convierte en 0 hasta el final del turno. Muy buena carta, también para los gimmick puppets, que con la habilidad pueden tener en cementerio ya un monstruo máquina. Bueno, según yo son máquinas, ¿verdad? Los gimmick puppets. Y pues sí, parece una marioneta, así que supondré que sí. Este voy a ser invocado de manera especial, ya puedes hacer exit rangos 8 con los gimmicks. Va, carta decente. Y luego tenemos, todavía nos hace falta varias cartas, Expedición de la Galaxia, también ya la vimos, podemos invocar de modo especial desde el deck, un monstruo fotónico Galaxia de nivel 5 mayor, si es que controlamos un monstruo de nivel 5 mayor. Entonces básicamente es para que puedas hacer tu exit. Convoques a este güey, lo cambias a 8, activas esta carta, boom, sacas un Galaxy Eyes. Exit 8. Vale, luego tenemos cambio de tácticas exit. Cuando un monstruo de utopía es invocado por exit a tu lado del campo, puedes pagar 500 puntos de vida y robar una carta. Solo puedes tener una de estas en el campo. Muy buena carta para el deck de utopía ahorita, porque literalmente puedes sacar a los 3 utopías de Jalón, o por lo menos 2 utopías rápidamente. Entonces puedes robar 2 cartas, y además con esto puede haber más jugadas. De hecho yo en mi deck, links del deck en la descripción, tengo una carta que precisamente nos beneficiamos de los puntos de vida. Entonces jugar con esto, bajarnos otros 1000 puntos de vida, nos daría otra jugabilidad. Luego tenemos Explosión del Bombardeo, carta continua de trampa. Una vez por turno puedes desacoplar cualquier cantidad de materiales de los monstruos exit Magna que controles, y después seleccionar esa cantidad de cartas en el campo, ¡destruyelas! ¡Holy shit! Si uno o más monstruos exit que controla son destruidos en batalla, o por efecto de una carta de adversario, mientras esta está en tu cementerio, puedes traer esta carta, y un monstruo exit Magna en tu cementerio, inflige en tu adversario igual al rango del monstruo desterrado por 100. Ya está partido a la mitad. Vale, entonces si es un rango 10 el monstruo de Ana, le harías 1000 de daño. No está nada mal, pero siento que es situacional. Aparte que ¿cuándo va a estar en el cementerio esta carta? Pero bueno. Y la última carta de trampa, Llamado de los Condenados. Creo que será la nueva carta para revivir por excelencia, ¿verdad? Activa esta carta seleccionando un monstruo en tu cementerio, invoca ese objetivo en modo especial, en posición de ataque. Ojo, solamente de tu cementerio, y solamente en posición de ataque. Eso puede ser lo negativo. Cuando esta carta deja el campo, destruye ese objetivo. Cuando ese objetivo es destruido, destruye esta carta. Pero bueno, ya podemos re-invocar cualquier monstruo. Ya no estamos restringidos a que sea de nivel 4 menor. Ya podemos re-invocar un Blue Eyes, podemos re-invocar algo del Extra Deck que haya sido invocado de manera apropiada antes. Entonces, muy, muy buena carta. Seguramente muchos la van a estar considerando. Y listo, ya con eso, ya son puras cartas R y N. Está la carta que habíamos visto en filtraciones pasadas. Efectivamente, era de la caja. Igual que la carta N del trenecito. Y también vienen varias cartas R y N extras. Como dije, vienen varios libros de profecía. Varios Exits. Que tal vez algunos decks, como por ejemplo Mago Oscuro, quieren meter esta carta. Por supuesto, sus efectos son más para libros. Ya que depende de cuántos libros saques, pueden activar sus efectos. Pero sí, va a estar interesante. Yo creo que la caja está muy buena. Creo que todo el mundo va a abrir esta cajita. Por lo menos, una vuelta para sacar varios de esos Exits. Porque son muy, muy buenos. Y bueno, pasémonos a las teorías de qué pasó con esta caja. Edición, ya que veo que el video está durando demasiado, voy a dejar mis teorías para otro video. Tal vez del fin de semana. Así únicamente será para los que quieren ver realmente teorías. Pero bueno, conclusiones de la caja. Como dije, la mayoría va a querer nada más los Exits. De hecho, pues casi todo es Exits. Así que una sola vuelta de la caja, ya te da todo lo que necesitas. Lo que sí es, los que van a querer Galaxy Eyes, seguramente van a necesitar más vueltas de la caja para poder sacar estas dos cartas SRs. Y listo. Pero sí, considero que es una muy buena caja. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y también ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones del juego, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!